Mami Mami, sé que es fácil jugar Cuando la partida es corta y aguante Mami, no hay cura de verdad Si tu fiebre nunca ha sido real No hay cura, remedio ni medicina Si tu fiebre no es real, la cura termina Yo poniéndole movimiento circular Sin acabar las ganas de viajar En un ambiente de mermela Los deseos se entienden Las luces tenen, aún se encienden También el va a quedar Esto comenzó, nunca terminó En acción, agitando, produciendo sudor Calor, vapor, olor a funk Quiero llegar hasta el final Y tu no te quedas atrás, vamos a tumbar ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mi red verdiente aquí está En erupción, pegando fuerte Moviendo el pienso, te aviso Luego te entrego la rima Con la que juego y vacilo También yo bailo y respiro Un aire tenso, te digo Siguiendo el hilo Prosigo con esta fiesta Hip hop, formando el gran vacilón Invocando al calor del fan Que entre ya en acción Represión, acción, es mi versión Ja, 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 ja Ya no hay nada que pensar Todo el mundo tiene algo Necesita expresar Mami, dámelo tú Sula, 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 voz Uno, dos, mística, volata Con mi amor A ritmo que no para resonar En este lugar Fan, colores te rodean Te envuelven y quieres saltar Al compás Por acariciando tu aura de calma Alegría sin igual Piensexual Tú darás Que esta noche es noche Para que sienta en el moche Coquijados en la luna Abunda mucho en la espuma A ritmo fog Ya no hay nada que pensar Todo el mundo tiene algo Necesita expresar Mami, dámelo tú Toda la gente aquí presente conmigo Ponga las manos en alto Discos viejos de siempre Sigan sonando La aguja se va gastando Pero no mis ganas De bailar F.U.N.K La raza, raza En la masa Domingo de la mañana Llegando a casa Todos dispuestos A seguir la doctrina Que no te queda salida Solo observar mi rutina Con la presencia femenina Clave de mi filosofía De la pista lista Iluminada Enpañada con el sudor De tu cuerpo Con el miedo De mi control No me fío La fiebre hierve Mi mente ardiente Ven y juega conmigo Si aceptas Todas las reglas Las pongo yo Mami, sé que es fácil jugar Cuando la partida es corta Y aguante Mami, no hay cura de verdad Si tu fiebre nunca ha sido real No hay cura, remedio ni medicina Si tu fiebre no es real La cura de una Mami, no hay cura de verdad No hay cura de verdad Gracias.